Oigan, el otro día subí un video en el que les pedí que me dijeran cuál de todos mis personajes era su favorito y me llegaron comentarios lindísimos, así que nada más quería agradecerles, gracias por todos los comentarios, no saben qué gusto me da que amen a mis personajes tanto como los amo yo. Y bueno, para celebrar, mi compañía que se llama Tripas Studios y yo, creamos una colección de productos con nuestros personajes favoritos. Así es que vamos a lanzar primero en Estados Unidos y luego en México, una colección de playeras, tazas y bolsas con todos mis personajes. Bueno, casi todos. Bueno, tres, tres para empezar. Así es que hicimos estos diseños para que me digan cuál de todos les gusta más, con tres primero, con tres de mis personajes más queridos. Díganme qué les parecen, vean, están increíbles. ¡Listo! Pregúntame con pregúntame. Cállese, 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 no me interrumpa. ¿Qué tal? Díganme qué les parece. Abrazos. Oigan, el otro día subí un video en el que les pedí que me dijeran cuál de todos mis personajes era su favorito y me llegaron comentarios lindísimos, así que nada más quería agradecerles. Gracias por todos los comentarios, no saben qué gusto me da que amen a mis personajes tanto como los amo yo. Y bueno, para celebrar mi compañía, que se llama Tripas Studios y yo, creamos una colección de productos con nuestros personajes favoritos. Así es que vamos a lanzar primero en Estados Unidos y luego en México, una colección de playeras, tazas y bolsas con todos mis personajes. Bueno, casi todos. Bueno, tres, tres para empezar. Así es que hicimos estos diseños para que me digan cuál de todos les gusta más, con tres primero, con tres de mis personajes más queridos. Díganme qué les parecen. Vean, están increíbles. ¡Listo! Pregúntame con pregúntame. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me interrumpa! ¿Qué tal? Díganme qué les parece. ¡Abrazos!